Hola, mi nombre es Daisy y me dedico a la limpieza de casas. En el día de hoy te muestro cómo limpiar una estufa con el tope en cristal. Te voy a estar mostrando varios de los productos que vamos a estar utilizando para esta limpieza. Lo primero es el spray para limpiar cristales, puede ser el de tu preferencia. Lo segundo que vamos a estar utilizando es el líquido Dawn, que es para limpiar los trastes. Vamos a estar utilizando una navaja y obviamente un paño de microfibras. Les voy a estar mostrando ahora la área donde vamos a estar trabajando para que tengan más o menos una idea del trabajo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Este tipo de estufas con el tope en cristal son muy muy bonitas y modernas. Ahora bien, una vez que comenzamos a hacer nuestras comidas con aceite, el aceite comienza a salpicar en el cristal y comienza a crear una barrera de grasa. Lo cual si no se remueve con el tiempo, comienza a tornarse bastante fuerte y difícil para remover. Así que vamos a comenzar con una esponjita, le vamos a estar echando un poquito de líquido de fregadón y obviamente agua. Vamos a aplicar en el área afectada y vamos a comenzar a remover toda esta grasa con nuestra navaja. Ahora bien, esto es una técnica que yo llevo utilizando por muchos años, pero si es tu primera vez, trata de hacerlo con muchísimo cuidado. Obviamente la navaja se coge en cierta posición porque obviamente no queremos rayar el cristal. Una vez que terminamos de remover toda la grasa con nuestra navaja, nuevamente con nuestra esponjita y el líquido de fregadón, vamos a darle una buena limpieza como regularmente hacemos. Ahora sí, removemos todo el jabón y con nuestro spray de cristales vamos a limpiarlo como regularmente lo hacemos. Esto es una limpieza súper súper fácil y obviamente siempre recomiendo hacer este tipo de limpiezas al menos una vez al mes o cuando sea necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!